Buenos días de nuevo, Estivali. Buenos días, Canarias. En este momento nos situamos en este puerto, en el muelle sur de Santa Cruz de Tenerife. Continúan bajando esos cadáveres de esta embarcación, de este crucero. Son cuatro en total los que han venido, nos confirman ese dato. Son cuatro cadáveres los que están bajando desde este crucero. Vemos donde está situado la Policía Nacional en ese punto, donde se están bajando los cadáveres a esta hora de la mañana. Y también vemos ahora mismo saliendo de esas carpas que ha instalado Cruz Roja a los migrantes que también han desembarcado, que son 67. Importante lo que ha ocurrido, comentar la embarcación que fue vista en un primer momento por un petrolero que estaba en ruta hacia Brasil y avisaron a las autoridades españolas, prestaron ayuda en ese momento a los migrantes, pero no los pudieron rescatar por esas dimensiones del barco. Entonces, Salvamento Marítimo desvió un crucero, que es este que vemos en imagen, un crucero que llegaba hasta aquí, a este puerto de Santa Cruz de Tenerife, y que logró poner a salvo a los supervivientes y recuperar esos cadáveres. Otros cadáveres los han tenido que dejar en alta mar por las malas condiciones del mar. Aún así, se les dejó un dispositivo de localización para volver por ellos en algún momento. A esta hora de la mañana nos acompaña Marcela Bosca, que es la responsable del SUC, del Servicio de Urgencias Canarias. Vamos a hablar con ella. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, han bajado ya todo. Son 67 personas a las que se les ha prestado esa atención en ese primer momento. Por eso se han montado estos dispositivos de Cruz Roja, ¿no? Sí. Bueno, la última confirmación es que son 64 personas. Eran 68 en total las que han rescatado. Tres las han rescatado ya cadáveres fallecidas, y una de ellas muy grave que ha fallecido dentro del crucero durante la travesía. Y el resto de 64 son las personas que han bajado ahora y que están recibiendo asistencia sanitaria en el dispositivo que se ha montado aquí en el muelle. Esa persona que fallecía incluso se pensó enviar un helicóptero, pero desecharon la idea porque ya no se podía hacer nada, ¿no? Sí, se llegó a activar el Helimer para sacarla ya de forma más urgente, pero yendo para allá se les convincó que el paciente había fallecido y, bueno, y abortaron. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas? Hemos visto que algunos han llegado en silla de ruedas, otros caminando desde el crucero. ¿Ha habido que enviar a alguno de ellos también a algún hospital? En general han llegado todos muy débiles, aunque es verdad que con los dos días de travesía se han ido un poco recuperando con la asistencia sanitaria del propio crucero, pero así todo hubo cinco personas que se trasladaron a los hospitales, una más grave con un cuadro de deshidratación, una mujer embarazada más que nada para valoración, aunque estaba en buen estado, y tres personas más, una deshidratación moderada también para valoración, que se han trasladado a los hospitales universitarios, al Hospital de la Candelaria. ¿Creen que son en torno a esos 20 días de navegación lo que llevaban estas personas y proceden de diferentes países, no? Sí, exactamente. Se piensa que son más o menos unos 20 días, lo cual es un periodo bastante prolongado para estar en el mar, y las procedencias vienen de Burkina, de Mali, Mauritania, Gambia y Senegal. Pues muchas gracias por atendernos, Marcela Posca, que es responsable del Servicio de Urgencias Canarias, que te encuentras esta mañana prestando esa atención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues nos quedamos, Estivalis, con esa información que nos está dando, pues desde el Servicio de Urgencias Canarias, en lo que se ha montado aquí este dispositivo de Cruz Roja, importante esos datos también de esa inmigración que ha llegado al archipiélago durante todo este año, son 19.000 personas en 290 embarcaciones, una cifra que triplica, pues la de 2023 en esta época del año. Gracias María, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en ese lugar, justo a pie del Muelle Sur, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, buenos días. Buenos días.